de eso, porque yo quiero bailar. Ay, yo quiero bailar bachata. Sabrosa. Mechime, relájame y dice, ay Carolina, ¿cuánto te gusta la bachata? Amiga, me encanta la bachata. Me gusta la bachata, pero la bachata bien interpretada, buena voz, con clase, buena música, buena letra y todo eso lo tiene la artista que viene a continuación. No se diga más, Roberto, vamos a darle la bienvenida a Quinto Costumbre Show del Mediodía a Joel Santos. En vivo para toda República Dominicana para todo el globo terráqueo este joven talento bachatero de nuestra nación bienvenido Joel Santos Buenas tardes, gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, yeah. Oh, no, 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 no. Oh, yeah. Te digo adiós como miedo me duele Porque con esa despedida mi más hermoso sueño muere Sé que me fui sin fiel y eso no se perdona Porque si de verdad me amabas y me importa diablos Tú a mí me engañabas Tú te vas fuera de mi vida hoy Pa' que lo sepas se voy a cambiar Por alguien que me sepa amar Y aunque me voy a sentir abajo en mirar Pero tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que es el término El juego que tenías con mi amor Aunque me duela de vos el hoy Quiero que sepas que es el término ¡Coda de Dios! ¡Hey! ¡Coda de Sandbox! ¡Yo! 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 Te perdonaré Porque yo no soy Dios Solo soy un todo Y de ti se enamoró Pero escúchame bien En tu corazón Buscarme Porque un nuevo amor Yo voy a regalarme Tú te vas fuera de mi vida hoy Para que lo sepas se voy a cambiar Para que lo sepas se voy a cambiar Para que lo que me sepa Para que lo que me sepa Y aunque me voy a sentir abajo en mirar Para que tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que es el término El juego que tenías con mi amor Aunque me duela de vos hacerlo hoy Quiero que sepas que es el término ¡Hey! No me busques o me llames o más mensajes No, 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 no Tú te vas fuera de mi vida hoy Para que lo sepas se voy a cambiar Para que lo sepas se voy a cambiar Para que lo que me sepa amar Quiero que me acude sin trabajo en mirar Pero tú te vas fuera de mi corazón Quiero que sepas que se terminó El juego que tenías con mi amor Aunque me duela de vos hacerlo hoy Quiero que sepas que te digo adiós Es una joven estrella de República Dominicana Joel Santos ¡Qué bien!